¿Qué es el atentado de Nueva York? ¿Qué es el atentado de Nueva York? En cuanto al vuelo de los familiares, también llegó hoy en horas del mediodía a la ciudad de Rosario, también junto con los familiares venían acompañados una de las víctimas, hablamos de Iván Brazkowicz, que también venía en este mismo vuelo que los familiares. Ahora están acompañando también a los familiares, entre otras personalidades de Rosario, el padre Ignacio. Es admirable como los familiares están sobrellevando este momento, un momento muy duro, pero los veo con mucha interesa, con mucho dolor lógicamente, seguramente con mucha bronca contenida, pero sobrellevando lo mejor posible un momento muy duro. Obviamente los hechos que se produjeron hace muy poco tiempo van a desencadenar una serie de situaciones legales. Creo que no cabe duda de las características que ha tenido el atentado, como atentado terrorista, y como un hecho más de violencia absolutamente irracional e injustificada. En este momento los familiares están acompañándose en la parte más difícil, de mayor dolor. Después se verán las cuestiones legales, pero que hoy son secundarias en este momento. Y nosotros como gobierno de la provincia, más allá de que el gobernador viajó y los estuvo acompañando el día de ayer y hoy está en el homenaje que se está celebrando allá, bueno, también como gobierno estamos aquí presentes simplemente para esto, para darle nuestro pésame y acompañarlos, aunque sea brevemente en este momento. En cuanto al Politécnico, ha desafectado tanto al personal docente como no docente y también a los alumnos para que aquellos que así lo deseen puedan venir a acompañar a estas personas en este difícil momento. Seguimos informando ante cualquier novedad desde el servicio donde están siendo despedidos cuatro de los cuerpos del atentado a Nueva York. Gracias por ver el video.